¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este canal que se titula Kayak Fishing con Fabián Mateo. ¿Quiénes están ahí? Ustedes, los furiosos y furiosas del Kayak Fishing de Argentina y el mundo. Hoy, en otro video, porque recién acabo de grabarles uno, estamos en playas del Torrent del Monje con mi amigo Fabián Molina, que pobre, lo saqué de las pestañas, pobre, porque se veía que iba a estar bueno el día, pero no tanto, y a último momento lo llama Fabito y firme al pie del cañón, acá lo tenemos a Fabi. ¿Veniste, Fabi? Bueno, para el que no lo conoce, vos sos el titular del grupo... Bonu Nacional. Bonu Nacional. Bueno, yo me pongo acá para el distanciamiento social. Vamos a hacer una pesquita en el Torrent del Monje. Torrent del Monje. ¿A dónde vamos, Fabi? Y vamos al pocito de Fabi. Ah, y un pozo. Bueno, no importa, vamos a ir a un pozo por ahí, a algún lugar, donde haya piedra. Vamos a ver si hay algo de pesca. Vos lo vas a ver a través de este video. Por ahí, Fabi, le voy a pasar una cámara para que tenga cámara a bordo también. Y vamos a divertirnos juntos en el transpulso, como dicen ellos, de este videíto. Dale. ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos, Fabi. Bueno, nos vamos despacito para adentro. Y después nos seguimos viendo a través de este canal. Fabi. Bueno, empezamos a poner un rumbo este, bien clavado al este, desde lo que es la punta de la escollera del Torrent del Monje. Porque estábamos mirando que hay mucho chiquitaje de carne, según lo que estuvimos observando en preguntas que hicimos a la pasada a la cantidad de cajaquistas que hemos visto que están. Así que nos vinimos acá con Jordián Molina, que ahí lo, creo que lo debes tener en pantalla, voy mando del lado izquierdo de mi pantalla. Y estamos yendo a un puntito que hace mucho que no visito. Una vez lo vinimos a ver, a ver, a pescar con mi amigo ahí, Leonardo Ávalo. Tuvimos lindas pescas de pescadillas grandes, alguna corvina también. Este, no sé ahora. Pero bueno, vamos a probarlo. ¿Cómo es este punto? Bueno, el punto este tenés que ver del lado derecho de tu embarcación, aproximadamente en la misma línea, el Cristo, o mejor dicho, la imagen del santo que está en la escollera sur, sur, que no es un Cristo. Claro, exacto, ahí me dice bien Fabi San Francisco. Y después, a tus espaldas, para que tengas una idea lo que sería esta hermosa postal que viene a ser luro. ¿Vamos bien? Fíjate donde nos abrimos. Entonces, cuando llegas ahí, tirás tu ancla, igual te voy a dejar las coordenadas, y ahí es un muy buen pedregal. Bueno, ahí vamos a encarnar nuevamente, movimos de otro point, porque la verdad, muchachos, venimos zapateros, zapateros mal. Hoy, la verdad de que, el día hermoso, todo muy lindo, pero zapateros. Bueno, esto lo vamos a poner así. A ver que flamee un poquito, que flamee abajo, ¿no? Vamos a ver. Bueno, ahí lo tenemos a Fabi en la parte de atrás. Vamos a tratar de hacer alguna pesquita, para probar y testear esto, al garete. Es decir, vamos a dejar caer la plomada hasta abajo. Una vez que sentimos que tocó fondo, como en este caso está a punto de hacerlo, vamos a recogerla un par de vueltas. ¿Para qué? Para que no se vaya a enganchar, porque si no, vamos a empezar a hacer lío. Y nos vamos a dejar llevar con la corriente. Algunas de las ventajas que podés llegar a tener en esto, es que vas viendo la canchita de a poco. El punto que fuimos, no resultó ni un toque, nada muy tranquilo. Así que bueno, vamos a tratar de que nos vaya llevando de a poquito la corriente. Por ahí, quien te dice, enganchamos un lindo poin de pesca. Ahí te voy a mostrar un encarne. Fíjate, paso por acá, la anchoita, y luego la paso por aquí. Ahí está, a ver. ¡Opa! Una barbaridad consistente, ¿ves? Ahí queda. Ahora vamos a hacer otro encarne en la parte de abajo. La parte de abajo, que por ahí podemos tener alguna sorpresita de algo. Entonces vamos a ver, a ver, ¿qué le ponemos acá abajo? Vamos a ponerle, que filé de pescadilla esto, ¿no? La pancita de pescadilla, me parece. ¿Sí? De la misma forma, esta carnada lo que tiene de bueno, que te dura un montón de tiempo. Le vamos a hacer tres pasaditas. Una, dos, y la tercera, como estás viendo por ahí, y queda presentado de esta forma, ¿sí? Bueno, vamos a tirar al agua y vemos a ver cómo nos va. Ahí, el primer toque de la tarde, y te digo que me da que puede ser una brótola. No estoy seguro, pero me da que podría llegar a ser una brótola. Ahora, vamos a verlo, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, no, pescadilla, mirá, pescadilla, una pescadillita. Yo estaba con todas las fichas que creía que era una brótola, te digo la verdad, pensé que era una brótola, porque tironeaba sin ganas, medio, 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 digo, debe ser una brótola. Pero bueno, listo, iniciamos la tarde. Muy duro, ¿eh? No hay nada hoy acá en el torreón. Movimos dos, tres lados, nada de nada. Así que bueno, vamos a ver qué pasa con esta pesca, a ver si la podemos remontar, che. Bien, estoy acá probando un nuevo punto, a, sí, 150, 200 metros más o menos de los que ves de frente, los molinos. Vinimos para acá, el pique nulo, nulo, verdaderamente nulo. Nada, una pescadilla ahí chica, es lo único que saqué. Así que por ahora viene la cosa poco más que floja, ¿eh? Le diría con sabor a que no hay nada, como quien dice. Así que bueno, estoy frente acá a la escollerita, como pueden ver, de pescadores. Alguna vez me vio desde orilla. Y bueno, con ese fondo que ven ustedes ahí de la escollera de Quilmes, esperando a ver el pique. Mi compañero, Fabián, está de aquel lado. Ahí lo tienen en pantalla, Fabi. También, este, no escasa, nula la pesca. La verdad es que, sinceramente, estamos quemando los últimos cartuchos en estos lugares que debería tener pique, para ver si pegamos algo más. Porque, sinceramente, si no, venimos bastante complicados. Frente a acá a la escollera de Quilmes, que recién estaba hablando, nuevo pique. Y por lo visto, de una pescadillola. A ver, hay que conformarse con lo que haya hoy, eh. Hoy, te digo la verdad, viene complicadísima la cosa, mirá. Complicadísima, complicadísima la cosa. Así que, una pescadilla, no pescadillola, ya una pescadilla. Hay que conformarse, muchachos. Es lo que hay hoy. Seguimos pescando. Bueno, ahí lo vemos, Fabián, extrayendo su ancla nuevamente. Porque va a rimar un poquito para este lado de la... Donde estoy yo, que estoy más cerca de la escollera. Que se dieron dos pescadillolas, bueno, aunque sea para pescar algo. Porque, sinceramente, está muy, muy tranquila la cosa. La verdad que muy, muy tranquila.